En el estadio Antonio Roldán Betancur, la casa de la selección Urrao, se vivió la séptima fecha del torneo Señor Máster Intermunicipal, donde la delegación local logró un nuevo triunfo consolidándose en la tabla de posiciones. Se impuso categóricamente contra el equipo de Bolon Bolo. Sí, esa motivación hermano que estamos logrando con este Señor Máster, los miércoles, con los entrenamientos, es todo muy bien, vamos para adelante, este equipo va con toda y no se diga más, vamos con toda a quedar campeones, esa es la moral. Un partido que en los primeros 45 minutos le permitió a los de la casa marcar el primer gol del partido. Ya para la parte complementaria, los visitantes sufrieron un poco, perdieron ritmo, se notaron algo fatigados, lo que posibilitó que Urrao se consolidara en el terreno y lograra dos nuevas anotaciones. Hoy no se nos dieron las cosas, infortunadamente pues, veníamos con la intención de robarnos siquiera un punto aquí. Urrao es fuerte en su casa, lo ha demostrado, inclusive ha ganado partidos de local, pero el torneo sigue, vamos a ver cómo nos va en los partidos que esperamos y le desea mucha suerte a Urrao también en los partidos que le quedan. Participamos en este torneo del Señor Máster del Suroeste Antioqueño, como una oportunidad muy grande para la integración, para el esparcimiento, pero sobre todo para crecer en salud. 3 por 0 es el resultado final a favor del equipo del Penderisco. Llega así a 19 puntos que lo dejan primero del grupo A con 17 goles a favor.